¿Y cuáles son los requisitos exigidos más que nada por el Ministerio de Salud para que los niños sean vacunados desde el próximo lunes, así como lo anunció el ministro Borba? Están registrados en la página de www.vacunate.gov.py. Tienen que ir acompañados una vez que el ministerio convoque por la madre, el padre o el tutor legal presentar cédula de identidad del adulto y también del niño En caso de que el pequeño o la pequeña no cuente con cédula aún, se le generará un código para utilizar en el vacunatorio Además, se requiere presentar la fotocopia del certificado de nacimiento o de libreta de familia Si no cuenta con la partida de nacimiento, se podrá firmar una declaración jurada disponible para su descarga también en el sitio de vacunate Los modelos de certificados están ya disponibles Esto va a certificar la afiliación o el grado de parentesco con el niño La fotocopia de cédula del adulto y también por supuesto del niño Y presentar la fotocopia de resolución judicial en el caso del tutor o guarda temporal Estos son los requisitos para que los niños a partir de 5 años puedan recibir la vacuna contra el COVID Estos son los requisitos para que los niños a partir de 5 años Estos son los requisitos para que los niños a partir de 5 años